y hablamos de proyecto de cáncer comunitario mejor conocido como pac y estamos aquí preparando nuestras meriendas para poder salir le voy a presentar a misa de gonzález y luis gerardo nuestro enfermero de cáncer comunitario es un proyecto que actualmente está impactando a personas sin hogar adultos en su mayoría y hombres y estamos impactando el área de bajarlo del área de bajarlo hasta el área de caudas ofreciendo distintos tipos de servicios estamos enlazando a personas con servicios de vivienda y además de eso le estamos ofreciendo servicios de apoyo los servicios van dirigidos a buscar a la persona a las personas que están en una situación de verdad sin hogar y también estamos ofreciendo el servicio de apoyo esos servicios de apoyo van dirigidos a trabajar con distintas necesidades las necesidades de cada participante se evalúan luego que es referido nosotros vamos lo evaluamos y determinamos qué necesidades tiene la persona que las gestiones van dirigidas a atender las necesidades ya sean de ID que no tengan plan médico porque sabemos que muchas muchas veces las personas sin hogar no tienen sus documentos al día porque por su misma situación a veces prenden sus documentos así que nosotros evaluamos los casos y dependiendo de las necesidades que ellos tengan pues comenzamos a trabajar con cada uno de ellos trabajan con una edad en particular con adultos hombres y mujeres que sean adultos ok y además también tenemos un enfermero que es Luis Gerardo de Jesús cuéntanos un poco de lo que hace bueno de lo que haces tú en tu área pues yo primordialmente educo y se orienta a los participantes acerca de condiciones críticas de salud se le dan recomendaciones médicas se le toman los signos vitales se le mide la glucosa en sangre se recupera se hace real se realiza curación de úlceras hoy vamos a estar en la ruta de humacao a tener un participante la mayoría de los servicios de enfermería nuestras meriendas y demás así que ven y acompáñanos vamos de camino ahora aún acabo a verdemar porque esta mañana me sabes recibí una llamada de un participante que es nuevo porque no lo había recibido anteriormente que me dijo por teléfono ustedes son los que ayudan a los tiempos antes y fue sorprendente porque yo no sabía quién es usted me dice es que escuché de ustedes y necesito que me transporten o que me lleven a un lugar si vamos de camino a evaluar a esta persona no la conocemos como decía Yarelis y a nosotros a veces nos llegan llamadas así nuestro día de trabajo es bien informar nosotros podemos salir a hacer algunas gestiones y en el proceso de hacer unas gestiones para un participante podemos encontrarnos a otro y comenzar a trabajar con él así es nuestro día de trabajo como es bien dinámico bien dinámico así que estamos en este proceso vamos a ir a evaluarlo y ver qué opciones tenemos para él vamos a validar que sea persona sin hogar que necesidades tiene y ahí comenzaremos a trabajar con él incluso supone nosotros porque vayamos por teléfono porque ni siquiera nos ha visto parece que otro de los mismos participantes le comentó el número mío entonces ahí fue que nos comunicó si muchas veces los mismos participantes comparten la información y dan a conocer los servicios que se les están dando hemos tenido la experiencia de que a veces visitamos la comunidad y impactamos participantes que ya tenemos y llegan participantes nuevos preguntando por el servicio y es que ellos mismos entre ellos entre sus comunidades comparten la información y arely te dijo que necesitaban si me dijo que deseaba que lo ubicara a un lugar porque está ahora mismo literalmente deambulando ya me construía como tres días que no tiene lugar donde vivir así que nosotros pues vamos a trabajar con este participante con el propósito que tenemos como proyecto el propósito nuestro es ubicar a la persona sin mover vamos a ir a visitarlo vamos a ver qué opciones tenemos entre las opciones hay varias disponibles la primera es albergue de emergencia que normalmente la vivienda por 90 días vivienda transitoria que la mayor parte del tiempo ofrece servicios de vivienda hasta de 18 meses a un año y vivienda permanente adicional a eso hay otras categorías que van dirigidas a trabajar personas que tienen problemas de trastornos de uso de sustancias además de la de ambulancia que son servicios de tratamiento residencial que realmente la persona está recibiendo el tratamiento para uso de sustancias está ubicado en una localidad o en un centro o un servicio de manera curatoria incluso ya hice la continuación me anticipé y llamé para que nos reciban como ya vamos a buscar a participantes pero rápido después grabamos una entrevista lo volvemos nosotros y vemos si cualifica pues lo podemos ya transportar al lugar para que haya la evaluación y lo reciban así que únanse a nosotros y vean el proceso del día de hoy pues como hemos contado anteriormente participante que nos llamó esta mañana ya logramos ubicarlo se hizo todo ese proceso lo recogimos le hicimos una entrevista nosotros la evaluación y demás y lo traímos al lugar al albergue por 90 días verdad se ubicó un albergue de emergencias entonces ellos le hicieron la evaluación todo el proceso y demás y pues cualificó y lo dejamos y pudimos lograr hacer eso en un día creo que esta experiencia es bien significativa porque lo recogimos al mediodía ahorita y ya lo dejamos y él está completamente satisfecho como cómo se sentí termina estoy contento porque historias como esta no se ven todos los días hay momentos en que pues hacemos gestiones y no necesariamente la persona se puede quedar en una institución la persona que ubicamos estaba diciéndonos que durante el día de ayer se había comunicado en varias instituciones en el pueblo de llamó en otros municipios y él estaba preocupado porque bueno por la gran particularidad que él tiene no no había sido aceptado y estaba preocupado porque quizás tenía verdad el miedo de que hoy lo lleváramos a esa institución y no fuese aceptado tampoco pero gracias a dios todo influyó bien verdad y él estuvo bien accesible cuando salió de la entrevista lo único que nos dijo fue me gusta como que se sentía que le gustó el lugar y fue rápido como que se incorporó con los demás participantes que estaban allí en el hogar y fue y lo saludó interactuó que ya rápido como que pudo hacer ese encuentro con ellos y te acuerdas que él no quería traerse la ropa por si acaso no lo aceptaban que quería dejar la pertenencia en donde estaba por si acaso no lo aceptarán en el lugar lo interesante fue verdad que por lo menos yo hablé con el oriente que era importante que trajera su pertenencia porque si lo aceptaban pues quizás no teníamos que ir a buscarla nuevamente y así fue de realizar el proceso de entrevista en cuanto le notificaron que había sido aceptado pues entonces nosotros bajamos las pertenencias de él para que él las pudiera guardar donde va a ser ubicado su habitación creo que ha sido un día que podemos marcar como un gran logro de encontrarla hacer la primera entrevista y de la primera entrevista ya poder dejarlo ubicado y hacer ese proceso con él fue muy gratificante y el primer vídeo también historias como estas son las que vemos en paz todos los días todas estas historias son distintas una en particular el participante nos llama por la mañana salimos a la comunidad lo encontramos y lo ubicamos fue de total éxito verdad misa así mismo es queremos aprovechar para presentarles a las compañeras nuevas yoli luz y natalia yoli luz es la manejadora de casos y natalia la trabajadora de alcance comunitario gracias misael y como mencionaba yarely cada historia es distinta hemos tenido casos donde mismo día lo logramos ubicar en una vivienda como hemos tenido casos que hemos tardado días y semanas para lograrlo ubicar así es yoli luz continuamos en nuestras actividades de alcance comunitario brindándonos los servicios de acuerdo a las necesidades de nuestros participantes junto a luis nuestro enfermero graduado así es como acaba de mencionar nuestra compañera nosotros ofrecemos servicios de toma de vitales recomiendo recomendaciones médicas se le orienta a cada participante sobre las diferentes enfermedades que ellos desconozcan y se refiere a los servicios que ofrece cosas así que si conoce de algún familiar o alguna persona que se encuentre en la calle puede referirlo a nosotros y comunicarse con nosotros al 787-439-9500 y continuamos el parque de acción